Desafánate, loca, luego empápate De mi cuerpo mojate, usted sabe, en el ven, montate Que es lo que, mi bebé, en el Mercedes Las estrellas en el techo y hasta el dar se fue Pero sabes tú que esta noche estás pa' mí Entré pa' ti encima de mí, mandalo y paso por ti Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos pa' de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos pa' de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer No se le ha olvidado, como la pasamos Fuimos a la disco y luego bailamos pegados Como perros pegados, besos y un par de tragos Se quedó a mi lado y dijo que era un enamorado Ella fuma, ella toma Es diablita chiquita pero picosa Le canta cuando el pantalón me lo rosa A ella le encanta, se ve en su cara lujosa Tiene novio y no se comporta Me dice tranqui que la relación está rota Este cuerpo chocan y chocan Se junta en la boca, lo le dio en la horca Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos pa' de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos pa' de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Ayer, ayer Y te mudas muy bien, muy bien Y se impugna el olor a Chanel Damos mil grados para en que Está buena y de cago bonita Le pone música y solita se excita Toda la fiesta nunca se limita Un par de amigas completa la cuadrilla Pero su mamá sabe de mamá Deca ven pa' acá Llegate hasta atrás, nos vamos tú y yo Un viaje fugaz y te de estelar Comerte toda Fumaremos los dos maribuano En el cuarto la sotea Y en mi cama Nana creo que te llamas Esta mañana que nos apague la llama En el AMG escuchando redas y cristal Quemando veneno que me trae volando más Besito a la Barbie pa' que baile pegado Ojitos chinitos como Pookie de Taiwán Como Pookie de Taiwán Como Pookie de Taiwán Esa puse y me la como cuando yo quiera mamá y mamá Desafáñate de lo que luego empapate De mi cuerpo mojate Usted sabe en el bien montate Que lo que mi bebé Ne merced Las espejas en el techo y hasta hablar se fue Oye Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas y si aún así recuerda que lo hicimos ayer Hoy es noche de estar soltera Le gusta el perreo y bailarte cerca Hoy es el yam, el yam, el yam es el remix Hello Yo, chica, una vez más El platito del swing Papi, vamos a la disco Pa' pasarla rico Mucho más guardia en pica Pa' quedar mareadito Papi, vamos a la disco Pa' pasarla rico Mucho más guardia en pica Pa' quedar mareadito Y wow Dale hasta el suelo Que todo el mundo entero sabe que meneándolo Tú eres asesina Wow Dale hasta el suelo Que todo el mundo entero sabe que meneándolo Tú eres asesina La mano pa'l aire, el pompón pa'l suelo Con la manito puesta en la cadera Cada quien lo mueve como quiera Pero malo pues Hastao, hastao Hastao, hastao, hastao No, ma' pa'o, ma' pa'o, ma' pa'o, ma' pa'o, pa'o, pa'o Papi, vamos a la disco Pa' pasarla rico Mucho más guardia en pica Pa' quedar mareadito Papi, vamos a la disco Pa' pasarla rico Mucho más guardia en pica Pa' quedar mareadito Y wow Dale hasta el suelo Que todo el mundo entero sabe que meneándolo Tú eres asesina Wow Dale hasta el suelo Que todo el mundo entero sabe que meneándolo Tú eres asesina Cuando me da falta el piso, mamá, de una al corazón se me empieza a llenar Los manes en la disco me dicen, a los representan La bichota tiene mambo en esa cadera Cuando empieza a menear ese Bam, bam, bam Y yo, ben, ben, ben Muy bien, guay Sé que estás activa y yo estoy al cien Vamos a seguir bailando con la gente en la discoteca El humo, el agua, rindo, ya no tengo la cabeza Pásame el agua que está en la mesa Pa' tómamela todita porque me quiero refresca Y si ustedes quieren que siga la fiesta Party, vamos a nada que amaneca Let's install it No la viste bota Esto no me he esperado, ¿verdad? Colombia, Parma Baby, hoy tu chums Ya yo necesito otro beso Uno de esos que tú me das Está lejos de ti el infierno Está cerca de ti en mi paz Y es que amo siempre que llegas Y yo digo cuando te vas Y yo me voy contigo a matar No me dejes sola, pa' dónde vas ¿De dónde vas? Ah, 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 ah Bien, pa' acá Ah, 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 ah ¿De dónde vas? Eh Oh, oh, oh Si me bailas me lo das todo Oh, oh, oh Ya estamos solos y se quita todo Mis sentimientos no caben en esta pluma Como decirte Tú eres el oponente infinito a la X Y la suma te quedas bien en la luna Porque te alejo, tú eres la persona más cerca de mí Si mi ser se va a apagar, solo te aviso a ti Siento que hubo otra vida de tu agua, baby Con la suerte debí Lo mejor que tengo Es el amor que me das Vuelo a tabaco y melón Y a domingo a la ciudad Si tú me esperas El tiempo puedo doblar El cielo puedo amarrar Y darte lo entero Yo quiero que me atrevese Uno de esas que tú me das Estar lejos de ti del infierno Por cerca de ti es mi paz Es que amo siempre que llegas Y ahora cuando te vas Yo me voy contigo a matar Sigo to' ti sin luchar No me das solo pa' donde vas, pa' donde vas Confumas como si que te fueran a echar por fumar Y bailas como si que se movería un dios al bailar Y besas como que Siempre hubiera sabido besar Y nadie a ti A ti te duro que enseño lo mejor que tengo Es el amor que me das De la tabaco y melón Y a domingo en la ciudad Y si tú me perdes Y el tiempo puedo doblar Y si lo puedo amarrar Y darte lo entero Ya yo necesito otra vez No me voy a sacar tu miedo Estoy lejos de ti el infierno Estoy cerca de ti en mi paz Y es que amo siempre que llegas Y yo odio cuando te vas Y yo me voy contigo a matar Y me voy a besar la pa' donde vas Pa' donde vas No me voy a besar la pa' donde vas Gracias por ver el video. 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 Quiero... Y... 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!